Ya veremos eso en su oportunidad, por el momento vamos a demostrarnos sin hacer. Estamos en juego para Radio OVN, usted entonces carta ser líder de... Absoluta, absoluta y totalmente. Llega entonces ahora para que sea formalizado, tiene antecedentes de todo lo que se disputa. Voy a... ahora voy a leer antecedentes porque usted que es periodista se dará cuenta que lo que uno lee en la prensa todos los días no sabe que es un conflicto, es un conflicto. Es que lo va a hacer un poquito... Como le decía a su colega, si ustedes que tienen acceso a la carpeta investigativa, verán que se fue desmentido por la PDI y por el expresidente del Consejo de Defensa del Estado, así que no tengo nada más que decir que en esa materia. Yo creo que... yo creo que están muy equivocados y lamento los errores que han cometido. ¿Cómo se justifican finalmente los gastos que se hicieron dentro de la alcaldía? Es que no sé de qué gastos me hablan, no hay ningún gasto hecho dentro de los... Pero dentro de la investigación, de los depósitos. Es que eso es precisamente lo que vamos a demostrar hoy día, que es solamente parte de mi actividad durante más de 12 años. ¿Alcalde se movió dinero? Sí... Gracias.